Atención lo que ha dicho el señor Alvise en su canal de Telegram. Ha dicho que la reina Leticia, atención, apoyó la ley de amnistía de Pedro Sánchez en una cena de embajadores. Según Alvise, la reina consorte, de quien consta diversas reuniones privadas con Pedro Sánchez fuera de la agenda oficial y que fuentes de la Casa Real escriben a que ambos eran compañeros del mismo instituto, el Instituto Ramiro de Maestu, defendió la medida de gracia considerada anticonstitucional por todos los letrados del Congreso. El motivo deducido por doña Laoticia fue la imposibilidad de instalar a España en el conflicto permanente, ahondando en la obligación del rey Felipe VI de acotar su acción al marco constitucional que tiene, que no lo decide él. Atención, esto es lo que dice el señor Alvise. Si esto es verdad, amigos, es una vergüenza total después de las vergüenzas totales que está moviendo de esta señora, señor Trejo. Bueno, es sabido que esta señora es marxista, es atea y que tiene unas relaciones muy buenas con Pedro Sánchez. Sí, bueno, eso sí que es cierto porque eso es lo que podemos observar a través de las cámaras. Lo que pasa es que yo sobre ese tipo de comentarios que ha vertido el señor Alvise a través de sus redes sociales, sinceramente no puedo opinar porque yo no sé si son ciertos o falsos. Yo creo que de ser cierto sería una grave irresponsabilidad, siendo ella la reina consorte, es decir, la esposa de su majestad del rey, pero claro... Bueno, y ahora vamos a esta señora, acuérdese, hablar públicamente a favor de la Agenda 2030, eso sí lo hemos visto, a favor de postulados de la extrema izquierda, la hemos visto abiertamente, por lo tanto tampoco tendría que sorprendernos que siguiera los postulados de la extrema izquierda con este tema. Es cierto, no nos sorprendería si la escuchásemos, pero tendríamos que escucharla, tendríamos que escucharla y por otra parte sería una irresponsabilidad, sobre todo sabiendo que después de la amnistía viene el referéndum y viene la voladura de lo poco que queda de España y lo poco que queda de España es precisamente su marido y su hija, porque al suegro ya se encarga de ponerlo fuera de España. Pero claro, si realmente ha dicho esto, es que lo que usted está diciendo, está tirando un auténtico disparo en la pierna a su marido y a su hija. Si realmente lo ha dicho, es así, pero como no podemos confirmarlo, o yo no tengo capacidad para confirmarlo, no lo puedo afirmar, si no, no le quepa la menor duda que se lo afirmaría como en otras ocasiones. Señor. Bueno, yo no tengo problema con la ideología de la reina consorte, de hecho estamos viviendo en una democracia, hay que salvaguardar la pluralidad política, que por cierto el otro día hablaba Sánchez de la pluralidad política y en la misma frase ponía que había que ponerle otra vez el cerco contra Vox. Entonces, bueno, dice ya una cosa y la contraria en la misma frase, ya ha batido todos los récords. En este caso, bueno, de la reina consorte puede tener su ideología, lo preocupante es que esa ideología en este contexto especial que estamos viviendo, que estamos viviendo en un momento muy especial y por eso muchos profesionales, hemos dado un poco el paso adelante para oponernos frontalmente, incluso comprometiendo también nuestra tarea profesional. Perdona que interrumpe, esto está diciendo una cosa muy importante, es que aquí nos estamos jugando el tipo. Sí, totalmente. Y mucha gente se está enferrada, se está jugando el tipo, ¿por qué? Porque se está dando un golpe de Estado. Totalmente. Y mientras nos estamos jugando el tipo, hay instituciones que no se sabe a qué juegan y encima hay gente muy cercana a esas instituciones que dice que está justificando que ha sido el golpe de Estado supuestamente, ¿no? Claro, nos estamos jugando el tipo, curiosamente, para que la reina consorte y sobre todo su descendencia, pues se mantengan dentro de la Casa Real, ¿no? Lo mismo que en Ferraz estamos jugando el tipo también por los propios policías que están allí para que, bueno, para que estén en un Estado de Derecho solvente y que realmente pueda, bueno, extenderse esos valores democráticos que tanto anhelamos y que nos merecemos, que es muy importante, nos merecemos otro Estado, nos merecemos otro país, don Jesús. Esto es lo que debemos exigir la ciudadanía. No nos merecemos esta clase política, la peor generación de políticos, pero en años, pero no solamente en España, sino en el mundo. Estamos hablando de que realmente hoy, por ejemplo, que ha sido condenado el Ministerio del Interior a través de esa sentencia del Tribunal Supremo con las devoluciones en caliente, no ha pasado absolutamente nada. Es más, el gobierno en pleno ha incluso criticado la sentencia diciendo que la respeta, pero la critica. Y aquí no es posible que ante hechos tan graves no exista lo de dimitir, que parece que sea un nombre ruso, porque aquí nadie entiende que ese es un verbo que es de obligado cumplimiento. Tiene que haber dimitido, por ejemplo, Marlaska y todo lo que está pasando es realmente escandaloso, que bueno, a mí se me está haciendo larguísimo el 2024, sinceramente. Señor Dalmao, si, como dice el señor Trejo, le han metido un gol a su majestad el rey con el señor Villarino, si, como dice el señor Albise, la consorte va diciendo en cenas con diplomáticos que está a favor de la amnistía, si, como dice usted, ha habido indultos, ha habido malversación, ha habido pactos con terroristas, como dice el señor Araujo, o sea, no cumplen las leyes, se pasan la constitución por algo de triunfo. En este contexto vemos que no hay contrapoderes en este país, que la figura de un jefe del Estado, por ejemplo, como hay en Portugal, un presidente de la República, hubiera intervenido ya y esto lo hubiera parado, o en Francia, o en Italia, o en Polonia, o donde fuera. Pero aquí es que el pueblo está como en 1808, está vendido. Bueno, sí, estamos vendidos por nuestros políticos porque no nos representan, estamos vendidos por los partidos políticos porque evidentemente son un fin en sí mismo y no son un medio de representación y estamos vendidos por el propio sistema porque nos estamos dando cuenta que se trata de un sistema fallido. Pero por entrar directamente con el tema del rey, la monarquía no puede tener política. Repito, la monarquía no puede tener política porque la monarquía lo que tiene es el principio de legalidad y el principio de legitimidad. Y el principio de legalidad y el de legitimidad viene directamente dictaminado por la ejemplaridad en todos los órdenes que tiene que dar el rey. El rey tiene que estar a favor de la ley, tiene que estar a favor de los ciudadanos, a favor de la unidad nacional y en defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos nosotros. En eso es lo que debe basarse el rey, porque entonces, si no, tendremos que cuestionarnos si vamos a necesitar un rey o no vamos a necesitar un rey. Y usted, de esta situación, ¿qué opina? Pues yo tengo que retrotraerme otra vez, repito, porque me dolió muchísimo el hecho de... Es mi tierra, es Cataluña. El discurso que él dio el 3 de octubre del 2017, pero ¿qué ha pasado al 2024? Repito, ¿qué ha tenido que pasar? ¿Qué estamos sufriendo los españoles? Entonces, Majestad, ya no vamos a aguantar más directamente este golpe de Estado. Y lo que no vamos a hacer es ver cómo se dinamita directamente nuestros derechos y libertades fundamentales y se dinamita directamente lo que representa la unidad nacional. Que no es otra cosa que el pueblo y la nación, la nación y el pueblo. Y a lo mejor tendremos que la nación, el pueblo, el pueblo y la nación preguntarnos si necesitamos los partidos políticos a los políticos u otras estructuras como puede ser su majestad el rey. Pues ahí quedan esas declaraciones, señor Dalmau. Yo se lo repito, yo me considero una persona monárquica, pero lógicamente el rey tiene que defender su corona todos los días. Y para defender su corona lo primero que tiene que hacer es defender a su pueblo.